Si la fase 0 a la 1 es una fase, de la 1 a la 2 es dos fases, de la 2 a la 3, de la 0 a la 1, una fase. De la 1 a la 2, dos fases. De la 2 a la 3, tres fases. De la 3 a la 4, que es la fase normal, total, que son fase 0. Eso no me lo esperaba. La primera fase de la preparación o preparatoria, fase 1, que es la primera fase. ¡Ay, pero qué idiota! La fase inicial, fase 2 o fase intermedia. Porque son cuatro fases, no. Disculpe, señor. Sí. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. Y la tercera fase, que es la fase avanzada, que es donde nos tomamos el venido. Bueno, yo lo tengo claro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.